Yo, Silvia, yo, José, te quiero a ti, Silvia, como mi esposa y me entrego a ti, te prometo serte fiel todos los días de mi vida. Recibe este anillo, el señal de mi amor, y fidelidad, a ti, yo la recibo como prenda del cuidado que tendré. ¡Suscríbete al canal! Lo que Dios acaba de unir no nos separe el hombre.